Bienvenidos al programa Análisis, gracias por estar acompañándonos. Este día tendremos algunos aspectos relacionados con el tema de COVID. Primero vamos a presentarle un mensaje que dio a conocer el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, hablando acerca de todo este tiempo que veo de pandemia, qué es lo que sigue, cómo debemos cuidarnos, cuáles son las acciones que se están tomando, pero sobre todo lo que es a tomar en cuenta que la pandemia continúa. Aún hay mucho tiempo en el cual se debe esperar uno para cuidarse, debido a que aún no hay un tiempo adecuado para que haya una vacuna. Vea usted lo que comentó. Hoy, a siete meses de que cerramos filas y reportamos el primer caso de COVID-19 en el Estado de Jalisco, quisiera hacer con todas y todos los ciudadanos las siguientes reflexiones a la luz de los conocimientos científicos que hemos venido aprendiendo en este lapso. Hemos aprendido que el virus es un agente que puede mutar, que los pacientes pueden volver a infectarse, que los anticuerpos no son tan efectivos como pensábamos y que hay, por supuesto, factores de riesgo conocidos a los que deberíamos quizá agregar el grupo sanguíneo A. Que esta enfermedad causa un daño sistémico, es decir, no solo afecta la vía respiratoria y que se caracteriza por un proceso de inflamación severa acompañado de coagulación intravascular. El curso de la infección en la gran mayoría de los casos sigue siendo benigno, pero puede tornarse en un momento dado muy agresivo, llevando desgraciadamente a la muerte. Hemos aprendido también mucho del valor de aplicar pruebas para la contención de la transmisión de esta enfermedad. ¿Qué es el objetivo final en esta etapa? Hay desarrollos tecnológicos importantes y muy pronto, quizá, estemos haciendo pruebas de PCR en saliva a bajo costo, lo cual nos ayudará mucho en la detección de los casos. Vale la pena recalcar que hoy aún no existe una vacuna aprobada y que puede aplicarse a la población general y todavía hoy no tenemos tratamiento específico efectivo en todos los casos. Por lo tanto, en esta época de otoño es importantísimo enfatizar la vacunación de influenza en los grupos de riesgo o grupos vulnerables. La infección por el coronavirus SARS-CoV-2 seguirá entre nosotros mucho tiempo más. A fin de no matar la economía, se han dado pasos a la apertura de los diversos espacios productivos con las medidas sanitarias conducentes a salvaguardar a la población de los contagios. Entendemos que otras enfermedades también causan muertes y estamos iniciando la etapa de desconversión hospitalaria a fin de atender otras patologías iguales o tan importantes como el COVID-19 en su impacto en la morbi-mortalidad. Necesitamos aprender a vivir con el virus SARS-CoV-2, por lo que ahora la receta que les comparto tiene los siguientes elementos. Uno, uso permanente y adecuado de cubrebocas. No solo en la calle, sino primordialmente en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos. Hoy, los contagios se están dando más entre los adultos jóvenes y, por supuesto, en celebraciones y reuniones alrededor de las mesas, llámense fiestas, convivios o simples reuniones de comidas o cenas. Usemos el cubrebocas también ahí. Dos, cuidemos a quien nos cuida. Son ya siete meses que el personal de salud está en las unidades de terapia intensiva y de cuidados respiratorios, expuesto a contagios e incluso a perder la vida. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Nuestra salud mental está también en juego. Cortemos cadenas de contagios con cubrebocas y sana distancia, pero además con responsabilidad y solidaridad con quienes no han dejado un minuto el cuidado de las personas enfermas. Tres, acudamos a hacernos pruebas si tenemos contacto estrecho con personas confirmadas con el virus, estuvimos en riesgo o pertenecemos a grupos vulnerables. En Jalisco nos hemos preocupado mucho por esta medida y ya sumamos más de 250 mil pruebas realizadas. Esto, por supuesto, no previene ni va a suplir la responsabilidad personal y colectiva. Cuarto, respetemos verdaderamente el aislamiento. No es cuando me parezca, cuando quiera o cuando vuelva de viaje o vacaciones. Es una medida sanitaria importantísima en la ruptura de la cadena de contagios. Aislarse es un compromiso personal y social por el bien de todos en una importante acción de salud pública. Quinto, bajémosle el volumen. Hoy, en medio de la pandemia, hemos subido el volumen de la música que escuchamos, de las reuniones que tenemos y hasta de nuestra propia voz. Al subir la voz, aumenta la cantidad de microgotas que expulsamos y por ende la carga de virus. Hablemos claro, hablemos bajo. Una medida tan sencilla puede cortar la transmisión de SARS-CoV-2. Esta pandemia no ha terminado. En otras partes del mundo, inclusive, están teniendo un nuevo aumento de casos. Debemos esperar la vacuna y debemos esperar el tratamiento. En tanto, lo fundamental es seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Nuestros adultos mayores, las embarazadas, los grupos de riesgo deben seguir siendo nuestra mayor preocupación. Debemos aprender a convivir en esta nueva realidad. Estoy seguro de que si nos apegamos a las cinco recomendaciones que, como rico, les he dado, transitaremos con una economía en recuperación y una sociedad responsable. A una normalidad que nos permita estar orgullosos de nosotros mismos, de nuestra sociedad y de nuestro Jalisco. No bajemos la guardia. Sigamos las instrucciones. Cuidémonos y cuidemos a quien nos quiere y a quien nos cuida. Han sido varios meses en que se ha dado esta pandemia, muchos meses en los cuales se ha tenido esta situación. Lo importante aquí es seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos y buscar siempre una acción para evitar cualquier contagio. Eso es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que debemos enfrentar es siempre cuidarnos para cuidar a los demás. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en el programa análisis. Vamos ahora a hablar acerca de cuáles son algunos de los daños que se producen cuando una persona se enferma de COVID. Es mucha la información que se maneja en torno a ese tema. ¿Qué daños ocasiona el COVID? ¿Cómo le puede afectar a una persona? ¿Cómo cuidarse? ¿Cómo estar preparados para evitar cualquier daño a la salud? Pero sobre todo es hablar acerca de la importancia de evitar enfermarnos, sobre todo porque el COVID no solamente mata a las personas, también provoca daños de diferente manera. Veo usted. Lo hemos analizado que es temprano todavía llegar a conclusiones con muy pocos estudios respecto al potencial de COVID-19 como enfermedad o el virus SARS-CoV-2 como agente infeccioso de causar daños permanentes en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido del encéfalo, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y hay un número de enfermedades importantes de origen infeccioso o post-infeccioso, que es una consecuencia posterior al daño directo por los agentes infecciosos que afectan a este sistema o este segmento del sistema nervioso, pero no se conoce todavía con certidumbre evidencia consistente a lo largo de múltiples estudios que esclarezcan la frecuencia con lo que esto ocurre, la probabilidad de que esto se presente, criterios de asociación causal, es decir, que se pueda reconocer que es COVID-19 la causa de estos daños o alguna otra causa. Generalmente, la construcción de la evidencia científica requiere un esfuerzo de múltiples perspectivas en donde se integra evidencia en distintos ámbitos del conocimiento. En el caso de las ciencias de salud puede ser desde explicaciones sobre la biología subcelular, celular, tisular o orgánica de los daños, la presentación clínica y los mecanismos de lo que llamamos médicamente fisiopatología, es decir, los mecanismos de daño en el funcionamiento del organismo, hasta la evidencia que proviene de la ciencia básica de la salud pública, la epidemiología, tanto clínica como poblacional. Entonces, aunque efectivamente se han publicado en revistas científicas de alto prestigio, como es Lancet, algunos estudios que sugieren asociación entre daños al cerebro y por lo tanto a las funciones mentales relacionados con COVID-19, no debemos concluir todavía que haya una relación causal donde COVID o el virus que causa COVID sea el agente de daño, ni tampoco necesariamente que esto sea algo que consistentemente va a ocurrir en las personas enfermas. Entonces, hay que tener todavía cautela al respecto. Tema interesante, esto de los daños que pueden ser causados, no solamente la muerte y no solamente son daños respiratorios, pero ahora la pregunta que está haciendo mucha gente, ¿cuándo acabará la pandemia? ¿Cuándo terminarán los contagios para el COVID? ¿Cuándo podemos estar más tranquilos de que esta pandemia se terminó y que hay menos riesgos de contagio? Hasta el momento no hay una respuesta en ese sentido. Hasta el momento no conocemos cuándo podría ser esto. Lo cierto es que ahora debemos cuidarnos en este tiempo para evitar contagios y lograr sobrevivir hasta que haya una vacuna y entonces ya podríamos decir que se acabó la pandemia. Vea lo siguiente. En términos generales y de interés público, y le agradezco la pregunta, todo mundo legítimamente se pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar la epidemia? ¿En México, en el mundo, en mi comunidad, en mi estado? Lo vamos a ir comentando, ya lo he dicho en otras ocasiones. Digo algunas cosas en particular. En este momento que tenemos estas ocho entidades federativas con intensidad epidémica, es poco probable que en un periodo menor a cuatro a seis semanas cambie la trayectoria. ¿Por qué razón? Porque las epidemias, como también lo hemos comentado múltiples veces, no se pueden interrumpir de un instante al otro. Hipotéticamente, en uno de los estados que ahorita tienen mayor intensidad, si nadie se movilizara, nadie entra en un estado de absoluta congelación en la realidad social, de todos modos les llevaría cerca de cuatro a seis semanas que se cambiara la trayectoria de la epidemia, que empezara a disminuir la frecuencia de los contagios. Cuatro a seis semanas. En estados más grandes, ciudades más grandes y ciudades más pobladas, esto puede tardar más y esto es un fenómeno de inercia, técnicamente se llama momento poblacional de transmisión y lo que significa es que todavía hay suficiente cantidad de personas contagiantes para contagiar a un número grande de personas y esto se mantiene todavía por más tiempo. En cambio, en comunidades pequeñas, algún poblado rural, por ejemplo, se necesita menos tiempo a partir de que se establece una intervención de control para que cambie la frecuencia de los contagios. Y por último, en condiciones más generales, en una perspectiva más general, todos quisiéramos ver que la epidemia desaparece y desaparece para siempre y se elimina. Ya hemos dicho, esto es muy poco probable, no lo digo para desanimarnos, sólo para que tengamos conciencia de lo que nos puede ocurrir como humanidad entera, no estoy hablando de México nada más. Es improbable que la epidemia termine a lo largo de 2021 o 2022 incluso, a nivel mundial, reitero, a nivel mundial, entre otras razones, porque la intensidad epidémica entre los países ocurre en distintos tiempos. Ahora mismo estamos viendo Europa Occidental con rebrotes muy grandes, mientras que en otros países, por ejemplo, de la región asiática estamos en descenso y en la región de América tenemos un mixto, algunos van para arriba, otros ya estábamos en descenso, etcétera. En la medida en que cualquier país tenga la epidemia, los demás pueden tenerla también. La predicción hasta ahora más aceptada, pero todavía no es una predicción formal, es muy difícil hacer una predicción tan amplia, la predicción es que eventualmente COVID-19 va a empezar a ser sincrónica, se va a empezar a presentar en forma estacional, empezará a presentarse de manera más o menos simultánea entre los países de un mismo hemisferio y muy probablemente en el periodo de frío, otoño-invierno, empezará a tener eventos epidémicos y en el periodo de calor eventos de poca transmisión, semejante en la influenza y eventualmente podría convertirse en una enfermedad semejante a la influenza y otros más de 300 virus respiratorios que han estado con nosotros desde hace cientos, quizá miles de años. Ahora, la buena noticia de esta predicción, que podría angustiarnos, no se angustie, puede llevarle a desazón pensar que aquí en la conferencia COVID le digan que la epidemia va a durar años, no se angustie, en el sentido de que igual que ocurre con la mayoría de las enfermedades infecciosas, se empiezan a establecer equilibrios ecológicos entre los agentes infecciosos y la población humana y este equilibrio ecológico llega a un punto de estabilidad en el que generalmente el virus se vuelve menos virulento, virulento es la capacidad de crear enfermedad, particularmente enfermedad grave y las personas empiezan a adquirir cierta resistencia individual y colectiva. El fenómeno de inmunidad de rebaño participa en este fenómeno y entonces la enfermedad se vuelve menos relevante en términos del daño que produce a la población y por lo tanto es más fácil llegar a situaciones de normalidad también en la vida pública, también en la vida social. La pregunta que muchas personas se hacen es cuándo va a terminar la pandemia, cuándo acabará todo esto, cuándo finalizará, pues nadie lo sabe a ciencia cierta, a pesar de que en el mundo hay estudios, hay ya análisis de vacunas, hay pruebas tanto de medicamentos como de vacunas, hasta el momento no conocemos cuándo podría ser el fin de esta pandemia. Esperemos que sea pronto, pero aún no sabemos cuándo podría ser. Vamos al corte comercial, regresamos con más. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. ¡Gracias! Regresamos al programa Análisis. Vamos a tocar ahora un tema que ha estado rondando el tema COVID casi desde que empezó esta pandemia. El tema donde personas dicen que se les ha pagado para que alteren ya sea el acta de defunción o también un acta de ingreso a un hospital donde se diga que se tiene COVID. Hasta el momento solamente han sido rumores, han sido comentarios, pero no hay alguna denuncia formal ante el Ministerio Público en la cual se diga a tal ciudadano le ofrecieron dinero porque dijera COVID. Solamente han sido comentarios que se sueltan, pero no hay nadie que ofrezca una prueba pidedigna de que eso está pasando. Durante algún tiempo, justamente en esos meses, abril y mayo, vimos emerger junto con algunos señalamientos no fundamentados, como lo probamos aquí por parte de algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Había señalamientos de que al gobierno federal, al gobierno de México le interesaba ocultar la realidad sobre la mortalidad. Hemos dado extensas muestras de que no tenemos intención de hacer eso, nos parece una perversidad completamente inaceptable. Tan sólo el domingo próximo pasado vino aquí por cuarta ocasión el doctor Ruy López Ridaura a presentar el informe más reciente de lo que hacemos con un grupo de trabajo multiinstitucional en el que participa, entre otros, el INEGI, el RENAPO, que depende de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Salud Pública, la OPS y desde luego la propia Secretaría a través del Senaprese y la Dirección de Epidemiología, sobre la estimación de mortalidad en exceso. Hemos explicado también repetidamente la diferencia de vigilancia de la mortalidad como un instrumento que nos permite guiar las acciones de salud pública, monitorear y evaluar la calidad de la atención durante la epidemia y las distinguimos de estadísticas vitales que tienen otro tipo de procesamiento, porque tienen otros ritmos que sean demasiado lentos con respecto a lo que se necesita para la vigilancia epidemiológica. Por tanto, es esperable que la cantidad de muy lamentables defunciones que se pueden sumar día con día difiera de lo que finalmente será la evaluación general de la mortalidad en México y en todo el mundo. Eso lo hemos explicado extensivamente. Nos llamó la atención que durante esos tiempos donde había estos señalamientos infundados, empezaron a emerger noticias de este tipo de comportamiento, como lo que usted señala. Resulta que fue a la funeraria, le ofrecían dinero para registrarla como COVID o viceversa, le ofrecían dinero para registrarla como otra causa de muerte. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal. Esto debería denunciarse ante el Ministerio Público local, porque puede ser un acto constitutivo de delito, seguramente del fuero común, porque involucra la alteración de documentos oficiales. El certificado de defunción es un documento oficial. La persona certificante adquiere una responsabilidad legal de certificar la muerte y si lo hace con dolo, es decir, con intención de alterar el certificado y por lo tanto en su momento el acta de muerte, podría estar cometiendo un delito. Entonces, no se trata de que alguien lo vigile. Si alguien identifica esto, exhortamos a que lo denuncie ante el Ministerio Público local de manera inmediata. Pero hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal en ese sentido, más allá de lo que se ha comentado en los medios de comunicación. Si alguien, usted conoce a alguien que haya ido al hospital y que le hayan ofrecido dinero para que, pues, declare que tiene COVID o un acta de defunción que se ha cambiado, pues denuncie. Denuncie ante el Ministerio Público, porque quien haya hecho eso, hasta la cárcel podría caer. Si es algún practicante de salud, puede perder su cédulo y permiso para estar ejerciendo su labor. De ahí la importancia de que si ocurre eso, pues denuncie. Aunque, como le digo, hasta el momento no ha habido una prueba fehaciente, una prueba real de que en verdad alguien le haya ofrecido dinero a otra persona porque no hay denuncias. Solamente hay comentarios y rumores que corren por todos lados. Vamos ahora a hablar acerca de la cantidad de muertos que hubo hasta finales de octubre. Esto por COVID. Se incrementó la cantidad de personas que han fallecido por esa enfermedad en Tepatitlán. Vea los datos. Manejar cifras es complicado. Sí ha habido diferencias. Por una causa u otra ha habido diferencias. Un ejemplo, mira, el número de defunciones tiende a aumentar en ciertos meses, pero eso no se deriva, pues, de una complicación o demás, pues, respecto. Número de defunciones en el 2020 registramos en septiembre 76 defunciones y en un comparativo al 2019 hubo solamente 47. Estamos hablando de 29 fallecimientos en diferencia. A veces son los números un poquito medio duros, pero lo importante es dar los servicios. También eres el primer medio que me lo pregunta oficialmente. Hoy en este día, 26 de octubre, estamos checando bien los datos. Estamos revisando acta de defunción confirmadas, pues, en certificados de defunción. Aproximadamente, te lo comento, son cerca de 28 personas que han fallecido por esa causa, con certificado de defunción, obviamente, y con acta de defunción. Aproximadamente son 28 fallecimientos. A nivel nacional se calcula que se ha incrementado la mortandad en un 30%, esto en todas las enfermedades, por lo que es el COVID, por lo que es esta enfermedad. Así es que es la importancia de siempre estar manejando los datos, siempre estar siguiendo la información y siempre estar al pendiente de estar llevando muy bien todas las actas de defunción, enfermedades y ese tipo de datos que al final sirven no solamente como estadísticas, sino para futuro hacer una planeación de salud. También un tema, un tema que ha sido controversial en todo el mundo, pero también que ha demostrado en muchos países que sirve, es el uso de cubrebocas, que dicen que logra reducir en gran cantidad los contagios de COVID y otras enfermedades respiratorias. En muchos países tienen décadas de usarlo. Aquí en lo que es el occidente, o lo que es América Latina, Estados Unidos, pues es más el no quererse poner cubrebocas por diferentes razones. Vea usted lo que se comenta en ese sentido. Toda la población, toda la población de México es partícipe de las medidas de seguridad sanitaria, las medidas de prevención, las medidas para reducir la probabilidad de ser contagiados o de contagiar, si es que nosotros somos quienes tenemos el coronavirus. Hemos dicho casi de manera cotidiana que el uso de cubrebocas es relevante para impedir la salida del virus a través de gotas, gotículas y aerosoles. Entonces, no es una medida de protección útil o suficientemente confiable o eficiente para protegernos, si es que queremos protegernos. Esto lo destacamos una y otra vez, a pesar de que hay personas que se inquietan cuando lo decimos porque quisieran ver una versión tajante que obligara o impusiera el uso de cubrebocas. No lo vamos a hacer, lo hemos dicho, lo recomendamos, lo recomendamos ampliamente. En la medida en que todas y todos lo utilicemos la mayor parte del tiempo posible, que lo utilicemos correctamente tapando nariz y boca y que lo utilicemos conjuntamente con las demás medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, quedarnos en casa si tenemos síntomas, etcétera, vamos a lograr reducir la intensidad de la epidemia. No vamos a lograr, esto es una falsedad, la expectativa de que si se usara el cubrebocas por todas las personas de un país, en seis semanas se acabaría la epidemia. Eso no tiene un fundamento científico claro y ha sido simplemente una especulación que han hecho algunas personas sin una base científica clara. Pero lo recomendamos, usemos el cubrebocas. Respecto a congregaciones, hemos también indicado que hay dos variables fundamentales, dos situaciones que hacen factible los contagios. El número de personas que se aglomeran, que concurren en un espacio público definido, sea este cerrado o abierto, y la movilidad de las personas. La movilidad no se refiere a que, estando en un sitio particular, se muevan, sino de dónde provienen. Entre más lejos sea el tránsito o más largo sea el tránsito de las personas, digamos, si vienen de otras partes del país y se congregan aquí, eso facilita el contagio por la sencilla razón de que distintas realidades epidémicas concentran esa realidad expresada en la probabilidad de contagio de quienes concurren. Por ejemplo, si tenemos un estado de alta transmisión, pensemos Chihuahua, en este momento tiene una alta transmisión, y tenemos Campeche con una muy baja transmisión. Si viene una familia de Chihuahua y una familia de Campeche y se reúnen en la iglesia de San Hipólito, pues lo que está ocurriendo es que la intensidad epidémica de Chihuahua, expresada en la probabilidad de que la familia de Chihuahua esté con capacidad contagiante, se transfiere a la familia de Campeche. Cuando la familia de Campeche regrese a Campeche, está llevando la experiencia epidémica de contagiar. Entonces, recomendamos ampliamente todos tomar conciencia de esto. Lo más importante del COVID es seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos y evitar en lo posible contagiarnos. Es la mejor opción que tenemos. Y si llegamos a tener COVID, bueno, pues proteger a los demás usando cura de bocas y aislarlos de la mejor manera posible. Gracias por su atención al programa Análisis. Hasta pronto. Análisis.